Eso en breve, pero definitivamente que Samara Lobatón siempre está en el uso de la tormenta. Ay no, mi Samara, ahora qué dice. Y esta semana continúa. ¿Por qué? Que sale una vecina a acusar de que escuchó que los vio, una vecina de Samara y de Brian, que supuestamente Brian la había golpeado y que Samara estaba embarazada. Es ahí donde Samara lanza un comunicado en las redes sociales, desmintiendo y como que limpiando a Brian. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros fuimos, entrevistamos, le preguntamos a Brian Torres qué había pasado. Si es cierto que habría golpeado a Samara Lobatón, como lo dice este testigo. Terrible. Terrible, definitivamente que terrible, pero bueno, vamos a ver lo que él nos dice. A ver. Brian, Samara envió un comunicado. Ustedes están bien, no han terminado la relación, no las ha agredido. No las ha agredido. Brian, sería bueno que la aclares acá frente a las cámaras de América hoy. Paren todo, porque el Brian, el firme de Samara Lobatón, se pronunció por los últimos escándalos de una supuesta agresión por parte del salsero hacia la hija de Melissa Klug. Pero antes de escuchar lo que dijo Brian, Samara mandó su comunicado poniendo paños fríos a los supuestos episodios de violencia. En los últimos días han venido desarrollándose noticias en algunos programas de espectáculo sobre supuestas agresiones físicas por parte de mi pareja hacia mi persona. Las que han sido afirmadas y declaradas por una vecina que habría grabado un hecho de violencia. Nunca mostró ni difundió el hecho de agresiones físicas. Además, se han mostrado supuestas conversaciones vía WhatsApp por otra persona afirmando haber sido golpeada. Quiero señalar que las afirmaciones realizadas públicamente por estas dos personas son totalmente falsas y que deberán ser probadas ante las autoridades. Son totalmente falsas y que deberán ser probadas ante las autoridades. Tras esta lavadita de cara, perdón, tras el comunicado, el Brian zafacuerpo y jura y rejura que es inocente. Brian en su comunicado... No la has agredido, no la has agredido. Ella está aclarando todo. No ha agredido a nadie. No ha agredido a nadie. Van a tomar al chino es legal. Van a tener que demostrar todo lo que se está hablando. ¿Se están difamando? Mi abogado va a salir a hablar. Mi abogado, Wilmer Arica, él es el que va a salir a hablar. ¿Tú niegas que haya salido a esa mano? Totalmente. Totalmente. El Brian se lava las manos. Pero lo que sí afirma es que se dio cuenta que ambos necesitan con urgencia llevar terapia psicológica. Eso es bueno y es normal. Personalmente yo creo que sí. Yo sí lo necesito. Yo sí soy consciente. Todo. Es algo normal. Y es que con tantas idas y vueltas, hace tiempo que este par sí que necesitaría terapia. Porque esta parejita siempre se encuentra en medio de escándalos y polémicas. Ay, 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 mamita linda. Tú en casa, sí, con la experiencia de vida de mujer. ¿Tú le crees a Brian? ¿Le crees que no ha habido nada? ¿Le crees que todo es producto de la imaginación de la vecina? O por general, ¿tú qué crees? Hoy vamos a dar nuestro punto de vista, por supuesto, porque el tema es las banderas rojas, rojísimas, ya casi, casi lindas, de la relación de Samara. Y Brian viene, por supuesto, a decirnos cuáles son. En breve le doy la bienvenida a la psicoterapeutic psicóloga Lisbeth Cueva. Buenos días. Ahora. Buenos días. Lisbeth Cueva, buenos días. Bienvenida. Lo que yo creo es que en la boca del mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. No es la primera vez que vemos a Samara con el Brian haciendo, pues, espectáculos de agresión en la calle. Esta sería la segunda vez y creo yo que cuando el río suena es porque piedras trae. Así es, definitivamente. Pero hemos invitado también a dos personas que saben muchísimo sobre el tema, que mueren por hablar. Está con nosotros Rick Latorre. ¡Maldita la lengua! ¡Rick, buenas tardes a todos! Y también Milena, Sara, te bienvenida. Desde Colombia. Desde Colombia. Hola, chica. Bueno, claro, vengo renovadísima, acabo de llegar. Hemos visto. Así que vengo recontra bronceada, súper relajada y estos temas de verdad que me rebotan el estómago. Oye, viene de regla, también te veo cinturita así, calenta, así, bronceadita. La buena mano. No, está linda. ¿Te has vuelto a operar? Estoy contenta, acabo de llegar y de verdad que he llegado, pero así, ¿qué has dicho? No, no, pero estás hermosa. Te has vuelto a operar, Milena. No, no, no. Te has vuelto a operar. Oye, no, pero estás... Esto, por favor, a pechuga, a pechuga. Por favor. Gracias. Vamos entonces, hermano, a pechuga, ahora dime, estábamos viendo el video. Sí, sí. Y yo le digo, pues antes de hablar, esto es lo que pasa, ¿no? Pero tú, ¿qué crees? Y me dice, pero ha salido un WhatsApp, ¿de quién? No, lo que pasa es que no hay que olvidar que ha salido un joven Eric Farfán a comentar que sí ha habido violencia. Y leí un WhatsApp en el que dice que... Él es el mejor amigo de ella. Han sido amigos. Y ella le decía algo como que me ha golpeado, entonces no se habla de eso en la nota, pero claro, hay muchos indicios. Lisbeth Cueva, auxilio. ¿Qué necesitamos para estos, ya no jóvenes, él es un adulto, para estos adultos que mantienen una relación, que ambos son padres y que tienen este tipo de espectáculos en la calle, correteando, golpeándose en otras ocasiones? ¿Qué hacemos? Eso, Ete, sobre todo que de por medio hay menores, ¿no? Menores que están viendo este tipo de comportamiento. Sin embargo, siempre hemos hablado, cuando hablamos de violencia, de una víctima y agresor. Para mí, yo creo que acá hay una violencia compartida, donde ambos son agresores en algún momento de la relación y constantemente. Esto es una relación que yo particularmente pienso que si sigue así, va a terminar terriblemente mal. Lo predice. Y recordemos, yo siempre recuerdo además, Yanet, que tú mencionas, y efectivamente tú estabas al aire en ese momento, cuando Samara ya tuvo un incidente terrible que terminó la comunitaria. De lo peor, de lo peor. Con el papá de su hija, porque gente fue la... Con Yona, con Yona, tuvieron armas de por medio, etc. Imagínate, ¿de qué estamos hablando? Ahora, no es la primera vez que Samara sale a defender con todo a una pareja o a una expareja. Con Yona hacía lo mismo, ponía las manos al fuego por él y mira cómo terminaron. Efectivamente, un ratito, por favor, puedo sentarme, ¿puedes seguirme la cámara, por favor, Quiroz? Sentarme aquí, obviamente sin tocar a la psicóloga. ¿Por qué? Sentarme y conversar, notito. ¿Estás bien, Elizabeth? Bien. Está bien, de repente necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. ¿Qué pasa? ¿Tú me vas a ayudar? Sí. ¿Qué te pasa? La veo como tensa, dormida. No, 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 lo que pasa te cuento. Que cuando hay estos casos, me quedo pensando en el caso de Samara y su pareja. O sea, me pongo en el lugar de los niños. Son tantos casos que van a consulta de esa manera, donde ambos se agreden. Y lamentablemente, esto pertenece a un círculo de la violencia totalmente, ya está patológico. Y yo te entiendo, Elizabeth, porque además, claro, hermano, cómo no se puede ser seria. Uno está acá como comunicadora, tengo que presentar la nota que Brian dice que no lo ha hecho, que jamás. Pero en lo personal, yo no le creo. Entonces, estoy viendo a una persona. Lo que pasa, Ethel, es que hemos y conocemos que un agresor jamás va a aceptar que es agresor. Y una víctima de violencia también va a tapar, digamos, un poco de agresor. Ya conocemos, estamos en un papel bien extraño, la verdad, que podemos decirle a usted que está viendo el programa y que nadie quiere que su hija termine como sabe. Es importante decir una cosa, que Samara también tuvo ocho de violencia con una ex amiga de Yowna. Eso iba a decir. Es decir, esto vendría de ambos lados, porque normalmente, claro, nos vamos en contra del hombre contra la alegre de una mujer. No hay justificación para nada. Sin embargo, acá a mí me parece que esto vendría de ambos lados, lo cual, por supuesto, por supuesto que está mal. De verdad que es preocupante, pero como tú dices, Elizabeth, hay menores de edad. Y de verdad que acá se tienen que involucrar los abuelos, porque alguna solución tiene que haber, sino cómo va a acabar. Y no solamente, ojo, no solamente los abuelos, o sea, las autoridades también, porque hay menores de edad y cuando uno sabe que hay ese tipo de violencia, va a acabar terriblemente mal por los menores. Bueno, empezamos, chicos. Les quiero contar que todo esto inicia el 15 de agosto del 2023, como en redes sociales, como le gusta a Samara que dice que es influencer, instagramer. Bueno, no me estoy riendo. ¿No es instagramer? ¿Por qué le dices? Ella dijo en un programa de competencia que ella era influencer e instagramer. Ah, ok. ¿Qué le pasa? No estoy mintiendo, es algo que ella dijo. Un fan. Gracias. ¡Suscríbete!